Yo es para promoverle a los clientes. Esa parte es como que… Es porque es el álbum, el clásico que tengo ahí. La manilla se sabe de dónde, mira cómo no ha salido. No, 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 no. Ya me conoce el toque. No me parece que llenar la puerta. Eso sí, déjame quitar primero el lavado policial que no te encuentro. No, 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 este… Pero si quieres solo cierro la… No. Si quieres, este… Nada más ojala la puerta. Y no le tomo a eso. Pero no le va a tomar para que vean el ancho, le toma un buen puesto. Ok, ahí. Así que la agarran, la agarran. ¿Qué es la bala? ¿Por qué alguien? Me imagino que es tan tranquilo que ni vale la pena, este, andar así 100%, hermano. No, no, no. Voy a ir a ese. Voy a ir. ¿Aló? ¿Sí, cariño? Estoy haciendo un video, hablen tranquilos, no hay problema. Ajá. No, hagámoslo diferente. Mejor sáquela bien y un día de esos que salimos y aprovechamos y la vemos. Es que yo definí dos para ver porque ya las tenía fijas. Yo no lo, este, teniendo en el tiempo, en el tiempo, en el tiempo, en el trabajo, en el tiempo, en el tiempo. Y es que es una muy buena oportunidad.